Bueno, muchas no pueden agarrar esta mierda a ustedes. Miren la vaca, muchas. Pura mierda. Ay, si eres ladrón de mierda. Mira, ahí. Y la chimona, la viven. La misma blusa, la blusa. Mira, la misma blusa, mira esa. Me pela la verga. Se volvió famosa. Se volvió famosa. El patano se hace aquí, pero se volvió famosa, amor. Yo tengo famosa, pero como chimona, no como que debo deuda. Me pela la verga a mí. Verga, no tenés puse. Pusirme de gato, chiste. Pero la verdad no puse de gato y no puse de coche. Qué rico de puta, porque acá tiene grasa. Más rica, mira si la agarran, tiene de dónde agarre. No como una seca, eso lo puse. Pero ya habíamos platicado con usted de que se le iba a pagar. ¿Tiene en cuenta de lo que ella dijo? Ah, sí, me pasó diciendo que no la mencionaba en los videos. Pues sí, porque también... Es que ella deja la vista y sí. Porque si no es así, si no es así, lo pagamos. Porque igual manera... Es que vengo a hablar con él. No, con ella, no con usted. Pero si estamos aquí, tenemos que hablar, porque si nos quedamos callados, estamos aquí. No, 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 no. No me gustan. Dije, no me mencione porque yo ando en otro canal, ya no trabajo aquí. Yo las voy a venir a pagar cuando tenga dinero. Amaita chula, a mí me lo dijiste que Brian te había dicho. Yo no me gustan las pajas. A mí no me gustan las pajas, a mí me gustan las pajas. Yo no me gustan los nombres, a mí me gustan lo que es. Y yo digo a los amigos que no te... Yo no le he dicho los nombres en otro canal, menciono la verga. ¿Puta acepta tus errores también vos? No hay que aceptar los errores vos. No voy a mencionar nombres después de que le he dicho ni mierda. Después de que vos le diste la mano. Ahora te estabas una apuñalada en la espalda. Es que ya no estoy sacando un carajo, yo estoy diciendo que ya le he dicho la verdad. Es lo que es. Yo no le he dicho sacar lo que me pidió. Porque más que no, ella te sacó un par de dos. Yo no vine a eso, yo vine al cine que dijera la verdad. Vaya Brian, cuando te sacó ni mierda. Es cierto, vayan. Yo lo que vi es que me hicieron sacar cosas en mente. ¿Para qué? ¿Qué puta veía por qué tiene a Brian a la par? Es muy patrón, puedo tener a la par, pero no es así. Pero yo no le he dicho. El patrón de ella es el encargado. Pero yo no lo pedí. Porque es el encargado, voy a decir. La blanca si lo dijo a ella. Pero yo no le dije así. Pero yo no le dije así. ¿Qué otra? Yo creo que Brian. ¿Cuánto fue lo que dice? ¿Usted me dijo hasta los altos? Ciento ochenta y algo, me dijo no, doscientos diez. Me lo dijo a mí. ¿Cuánto? Ahí tenía el precio. Es el precio que la que ella nos dijo. No hay pierde. Yo le dije eso porque yo no me acordaba realmente cuánto era lo que me debía. Pero yo lo que me acuerdo era el cien. No hay pierde. Porque todos no compren las cabras. Es que mira, fue el chupacabras. A la que le dije. Es que ella todo quiere callar porque ella... No puede salir ni una ni una. Piensa que es la hermana de este mundito que se va a dejar pergar. ¿Qué? 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 Porque ella es chiquitita, la vergüenza. Es que yo no vengo a vergüenza. A nadie. A mí me pela la vergüenza. Es que es lo que me dicen. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo no la vengo a caer a todos. Es que yo no la vengo a caer a todos. Es que yo no la vengo a caer a todos. Nosotras a veces decimos todo porque ustedes bien saben que nosotros somos borrachas. Entonces cuando nosotros estamos borrachas y sabemos las cosas, nosotros lo tiramos. Es que somos borrachas todos. No nos vamos a caer a todos. Pero nosotros decimos todo lo que es y como es hasta con pruebas. No nos quedamos calladas ni sin pajas tampoco. Porque las pajas ni siquiera quisiera yo meterme el dedo y pajearme yo. Mira. Las pajas no van conmigo. Mira la mamá de la pupa ¿cuánto debe aquí? Debe un chingo también. Pero ella sí creo que le está pagando a la queima. Pero por eso. Qué p*** no va a pagar. 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 Las cosas. Pues sí. Quítala ya porque ella apagó. Quítala ya. No va a pagar. 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 Aquí no va a pagar. 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 Venga. Ya. Ya. Aquí sabe. Aquí sabe. Si sabe. Ya apagó. Ya apagó. Y que se le vayan a la salga. Ya está. Ya apagó. Puedo. Usted tengo cosas que arreglar. Hablar. Hablar. No habla. Hablar. 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 yo no sé yo no sé yo no sé yo voy a hablar cuando a mí me va cuando yo cuando yo me va a hablar yo voy a hablar conmigo pues si yo voy a hablar conmigo habla una vez cuando hay que hablar que hable ella primero escuche para la sombra para la sombra usted no me diga ni mierda yo hoy si no me voy a dejar como estaba esperaba pero me la tiré la mano tampoco si no ella también me la tiró habla normalmente como persona que sos que le voy a decir a mi madre cuando? cuando? es el domingo deja de estirarle la mano no me señales porque no me gusta usted lo hace también incluso que tu mamá no me señales habla pues que fue lo que le dijo a mi mamá? que vos tendrás que hacer a la chiva y sabes que? vos callate vos callate vos es conmigo y yo deja la chiva cállate 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 déjelo una y una no lo preparas uno va a pelear con la mano limpia si es que? pues si es mi cuerpo cuantas veces yo he venido y le he dicho él anda borracha cuantas veces yo se lo he dicho su vida es su vida pero no pero no lo que tienes que hablar vos conmigo que le dijo mamá? ya le dijo eh? le dijo que yo andaba con la china de que yo era una cualquiera que no se que no se cuanto no es cierto si pruebas tenemos hasta pruebas hay hasta pruebas hay y te lo van a sacar en los videos yo ya no voy a sacar a mi mamá en los videos porque? cállate entonces no voy a mencionar cállate a mi me caes a mi no me caes otra agradezca que estamos cuidando a los hijos por lo que hacemos ahora apartamos no ella dale ¡Aquí nos vamos a la cara de la barra! ¡Sáquenla! 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 ¡No le pones a la barra que la bebé! ¡No le pones a la barra! ¡No se van a quedar entre la barra! ¡Despúenla! ¡Cuánto le están pagando! ¡A mí me va a llevar! ¡No le pones a la barra! ¡No! ¡Su hija solo es la chiquita! ¡Su hija solo es la chiquita! ¡El niño no es suyo! ¡No me hagas a mí! ¡Las putas le dieron la chiquita! ¡Las caray! ¡Deja salir de aquí! ¡No! ¡Pero mi mamá! ¡A la casa de espera en las ocho! ¡Tu mamá pues te quiere! ¡Pues te quiere! ¡Pues te quiere! ¡Es que la madre va a devolver! ¡Es que la tope! ¡No! ¡No! ¡Sus hija, pues! ¡Ja! ¡No te vas a mencionar! ¡No te vas a mencionar! ¡No! ¡No te vas a mencionar! ¡No! ¡Esa es tu mamá! Si ella se mete a hablar, pues no se mete a hablar, porque usted es la que se mete a hablar de mí. Ahora aguántese. ¡No te lo maten! ¡No te lo maten! ¿Usted juega el cochón para que ella te quiera la chimeros? ¡No te lo matieron, pues! Pues si te chimeros, te sigo viendo a la vez. ¡Ah! ¡No te lo maten! ¡Ella dijo tú, no le doble! ¡Ah! ¡Hace muchas palabras! ¡Ven a estar detrás de cámaras! ¡Ven a decirlas de frente! ¡Mira! Otra cosa es que... No se me deja estar enojándote, porque si estás enojándote, te decían que sí. ¿Y sabes que me caen aquí? ¡Con mi hijo! ¡Con mi hijo que no se meta ella! ¡Para! ¡Con mi hijo no! ¡Con mi hijo no me da! Porque si me da, voy a quitar a mi hijo a tu mamá y otra vez. ¡Inténtalo! ¡Déjalo! 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 ¡Como la china se mete! ¡Sí! ¡No se lo hicieron la chimando conmigo! ¡Pues eso es lo mejor de estas albarras! ¡Pues eso es lo que hago! ¡Pues eso es lo que hago! ¡Pues eso es lo que hago! ¡Tiene que ver! ¡Pues eso es lo que hago! ¡Tiene que ver! ¡Así es como buen madre! ¡Así es como que tuve el valor de meterse con los hombres! ¡Que también tiene el valor de darle algo para los hijos! ¡Pues eso es lo que me dio! ¡Porque no solo comen pañueles tampoco leche! los hijos comen tres veces al día no solo una vez! ¿Entiendas? ¡Hablando lo que quieras! ¡Era que en el ruido soy yo! ¡Me voy al ser? ¿Vos no te gusta llegar a la cara, te bañar? ¡Ajá! ¿Cómo? ¡Voy a maquetar a tu nena como voy a cerrar! ¿Por qué? Porque ella me lo ha dicho a mí llorando. ¡Vamos a la basura! ¡No va a servir! ¡No va a servir! ¡Ni para más! ¡No va a servir ni para verga! ¡Vamos a ver! ¡No va a servir ni para mierda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver mis hijos! ¡Una cosa es! ¡No las me das la leche y yo se las mato! ¡No las me das la leche y yo se las mato! ¡Una vez que la grabaron, oyeron va! ¡A mi mares no las quiero se las lejando! A mi me la tela que… ¡Y a mí también me la tela que… ¡Y a mí también me la tela! ¡Voy a ir a la cama y me llevo los dos niños! ¡Me trago los dos niños! ¡Vamos, pues! ¡Vamos a la canta! ¡Vamos a la canta! ¡Y que se aclaren ellas! ¡Así como ellas!